¡Suscríbete a YouTube, Luindicorporan! ¡Feliz lunes! Gracias a todo el que está con nosotros, muchachones. ¿Qué es lo que? ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien, bien. ¿Gatar un par de pesos? Gallejón, ¿tú cómo que lo dijiste así como desanimado? Dice que bien, bien, bien. ¿Qué fue? Genial. ¿Qué es lo que es, Jessica? ¿Todo bien? Realmente el domingo... ¿Te trataron bien? Claro, la gente de Cristo Rey siempre vive activa conmigo y me preguntan por ti. ¿Cuándo que tú vas a llevar el camión para allá? Voy para Cristo Rey, el próximo de arriba, creo que vamos para allá. Bien, estuvieron por Villa Agrícola, muy duro, Villa Agrícola, el apoyo. Si me vuelven a dejar de guapichar la goma el camión. Este fin de semana nos vemos en Santiago, atención. Estuvimos por el bloque de Chuloway, del de la 30 también, con el camión. En Colombia ya se metió por el barrio Calentón. Real. Esto es lo que yo te dije, ¿verdad? No, tú vas, vas para Santiago. Si me vuelven a dejar, le voy a pichar el camión. No, vamos para Santiago. Miren, ustedes saben que este fin de semana ocurrieron muchas cosas bacanas en el género. Hubo una presentación internacional que tuvo como esencia dos artistas dominicanos invitados, que fue el Alfa y Tokicha. Cuando yo vi el video me sentí contento. Primero me sorprendí, no voy a ser hipócrita. Yo vi el video y dije, ¿cómo? Fulano y fulano y fulana juntos. Porque el Alfa y Anuel no hablaban desde la vea aquella del Bugatti cuando salió el álbum de los dioses. Sí, sí. Que se dijo que se volvieron enemigos, que había una situación. Porque, ¿qué pasa? Anuel compró un Bugatti para la promoción del álbum y hizo como un sonido mediático. Y el Alfa, varios días, cinco días después. Sin querer. Bueno, compró un Bugatti. Y le apagó el sonido al álbum. Le tumbó el sonido al álbum, que ahí fue que vino la llamada de Moluco. De Moluco y todo eso. Que supuestamente Pina lo mandó a llamar, dicen por ahí porque no sabemos, estamos especulando. Supuestamente. Se crea esa diferencia, sí, el supuestamente, pero de ahí para acá nunca se habían visto juntos al Alfa y Anuel. Dos años, dos años. Él mismo lo dijo, después de dos años nos volvemos a ver. Exactamente. Había una diferencia. Y en una entrevista creo que fue Anuel que se refiría al tema de que no tenían comunicación. No tenían ese acercamiento y sí. No había una comunicación entre ellos. A mí me parecía muy raro que Anuel fuera a los lugares con Rochi, compartiera tanto con Rochi y no se veía el Alfa por ningún lado. Y el día de la boda del Alfa, Anuel bajó ese mismo día al bloque y andaba en todos los callejones prendidos con Rochi. Sí. Que esa fue la otra evidencia de que estaban teniendo una diferencia. Pero gracias a Dios que se arreglaron. No, y él le tiró también. Te prendemos el carro a tiro y nos hiciste un carajo en la canción con Rochi. Espérate, espérate. Hay que ver porque en ese momento estaba lo del tiroteo de la guagua, pero eso Anuel fue un punchline para rimar. Yo no creo que la haya mandado. No, pero al único que le cayó eso fue a él. Para rimar y para que la canción corriera. Corriera. Vaina marketing. Pero una pregunta, muchachos. ¿A qué ustedes creen que se debe de que se arreglaron? O sea, ¿quién logra que ellos dos tengan esta cercanía? El manager nuevo. DJ Luyan. DJ Luyan, sí. ¿Y por qué con Fravian no pudieron entonces? Tú sabes que no fue que no pudieron, porque Alfa se lleva muy bien con Fravian. Por eso. Ambos se dijeron. Pero acuérdate que ellos no van a estar para siempre enemigos. Eso fue ahora que le llegó, le bajaron a eso. Quizá hubo uno que se puso de acuerdo con el otro. Lo invitó a Anuel al concierto normal, pero no fue porque Fravian no puso de que algo ahí, no. No, lo que pasa es que Fravian es muy amigo del Alfa, pero recuerda que quien trae a la escena de la música a Bad Bunny es Luyan. Y con uno de los primeros artistas que graba a Bad Bunny cuando sale es con el Alfa. O sea, Luyan y Alfa tienen una relación de amistad muy estrecha. ¿Qué pasa? Al Anuel tener este concierto tan importante en Nueva York, donde está la diáspora de dominicano. Usted sabe que el dominicano controla Nueva York, le hace la invitación e inteligentemente el Alfa. Alfa va a tener un concierto también allá que va, se presenta. Entonces, en cualquier momento en el concierto del Alfa puede salir Anuel. Sí, claro. Y esa expectativa va a estar ahí. Ah. No, y el público está esperando una nueva colaboración entre ellos. Exactamente. No te vayas más lejos, Luyan. Yo, en lo personal, a mí me gustaría que se diera. Antes del concierto. Antes del concierto, una colaboración. Alfa, el jefe, Rochis Redía, Anuel AA. Ya, bro, qué duro está esa. Duro. Ey, me gustó esa. Esa puede ser. Porque acuérdate que viene una canción nueva con Rochis, Anuel. Creo que se llama... Milloneta. Milloneta. Pero Alfa tiene una con Rochis también nueva. Él tiene una con Rochis que va a salir para el álbum de Rochis. Y si todo esto se está haciendo... Oye lo que dice Edwin. Colaboración Alfa, Rochis, Anuel. Y si sale también Rochis en el concierto del Alfa. Allá en Nueva York. Eso es lo que se rumora. ¿Ca hay un rumor con eso? Sí, hay un rumor con eso. Ese problema se arregló hace varios días fue. Porque si no, Anuel le hubiese entrado en el álbum que hizo recientemente. Al Alfa. Bueno, lo que pasa es que ellos tienen ya varias colaboraciones. Y lo hizo con 37. Sí, 37 sale. Sí, sale Toquicha. Pero acuérdate que ese álbum es una continuación de La Leyenda Nunca Muere Uno. Pero no importa. Es a lo que me refiero. Sí, pero ese álbum es más trap. Él quiso meter... Yo vi una entrevista que él dijo que él quiere meter... En el concepto de este álbum, Leyenda del Deporte. En este se fue un poquito más underground, que es con el trap. Pero en el primero quiso meter Leyenda del Deporte. Por si ustedes ven, el cover. La carátula. En la carátula. Es como figurando como Jordan, así cuando ganó todos los anillos. También sale Mayweather ahí. Inclusive, en el video creo que McGregor. O hay otro video ahí que él está simulando lo que fue... Jugando boxeo o algo así. No, la escena donde Tupac aparece en un vehículo. Sí. Bueno, tú sabes que yo creo que en el caso de Anuel también quien ayudó, y va a sonar raro, porque el Alfa tenía hace poco día que estaba con Yailin en Casa de Campo también. Sí. Ah, sí, también. Ojo, se están como la vaina como alineando y todo el mundo bien. Y al público, lamentablemente, no le gusta esto. Al público lo que le gusta es el chimoteo. Si esto hubiera sido de una guerra, que nosotros estuviéramos hablando, muchachos. Se va a virar. La gente hablando. Pero como estamos hablando de unión y paz, a muchos de ustedes no les gusta eso. Yo creo que sí, que fue Luyan quien logró esta unión. Además de que la mayoría de diferencia que ellos habían tenido era por disparate. Dique que nos pagó el álbum, que compró un carro, que el Bugatti, que esto. Eso no era Dique Baina para llevárselo tan a lo personal. No, Luis, ahí difiero de ti, porque tú sabes que un álbum no es cualquier canción. Sí, pero que no fue Dique que le quitó una mujer. No, pero es un álbum. Un álbum sí, viene siendo una mujer prácticamente para ellos. O sea, si tú fueras artista y te dañan una canción, el tipo ya te quitó una mujer. Una canción no, pero un álbum sí. Pero Edwin, lo que pasa es que el Alfa simplemente compró un carro. Pero está bien, el hecho de que no fue que lo compró con su dinero, porque él lo compró y está bien, pero fue que lo subió al momento. Pero y ese índice de él. Pero está bien, pero está bien. No debió de subirlo en ese momento. Digamos algo, le apagó el sonido aquí. Sí, no, y en Puerto Rico también. Hay más países. Hay más países. Pero en Puerto Rico él se lo apagó por lo que se metió Molusco, que dijo que era falso y todo eso. ¿Y por qué no fue Molusco? Pero él vive apagando muchísimo sonido también en cada rato, entonces eso no tiene que ver. Y ojo, a nosotros nos dieron un caramelo envenenado, porque en esos días, sí, me voy a decir claro, en esos días detrás, allá en Puerto Rico, hubo hasta Galleta, que el público no se enteró. ¿Galleta? Sí. Agalletearon a uno, ¿eh? Agalletearon a uno allá en Puerto Rico, sí. ¿A quién? Que por eso fue que bajaron normal los tigres para acá, porque fue una falta de respeto. No, no, yo y soy dominicano. Por encima de todo, yo voy a defender a mi combo dominicano. Aún tenga diferencias con algunos, los dominicanos tenemos que darnos respeto. ¿Y tú sabes a mí por qué me gustó al final la actitud del alfa? ¿Por qué? En esos momentos. Porque a él mucha gente lo apoyó. Al principio, diga, baja la foto, el mismo día, tumba la foto, elimina la foto. Él lo hizo, pero como tres o cuatro días después. Sí. Que yo siendo alfa no tumbo ninguna foto en ese momento. Donde yo no estuve de acuerdo que él pidió disculpas. Él pidió disculpas, le pidió disculpas a Tapina, donde Pina en ese momento... Esa disculpa él la pidió por el respeto a Fabián. No fue por presión de ellos. No, él le cogió la presión, Luis. Él no tenía que pedir disculpas. Si él quería pedir disculpas bien, tenía que pedírsela en privado, no público. Ahora, si graban Roche, Anuel y Alfa, ¿tiene más sonido que cuando pasó lo del Bugatti? Sean sinceros. No. Yo digo que sí. No, no creo. Sí, tiene, tiene. Claro, Luis, porque estamos hablando de uno de los artistas. Ahora mismo, ¿en qué tú te basas? Si tú me dices, la colaboración Roche, Alfa y Anuel sonaría más que cuando él compró el Bugatti. Claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí, Luis, porque estamos hablando de que el público quisiera ver la otra colaboración de Alfa y Roche. Y más, si viene Anuel en el medio. Que Anuel hace buena función con ambos artistas. Eso, eso pudo ser más exitoso si fue la primera que hicieron, pero ahora ya ellos grabaron. No, Luis, no, esta puede ser más exitosa que la primera, porque estamos hablando de este artista, Luis. La expectativa, ya la gente escuchó a Alfa y a Roche juntos, no es lo mismo. Ya la gente dice, ah, ya ellos cantaron. Al Alfa y a Roche y a Anuel y a Roche. Pero tú te imaginas un track así, así calado, como el estilo de Anuel. Oye, ahora, dico un track. Espérate, espérate. No, Dembow. Pero déjame, voy, ahí voy. El track de Anuel, así calado de la calle. El Dembow del Alfa, así mezclado en un mismo ritmo con la calle de Roche. Es un palo, Luis. Pero va a superar la expectativa del Bugatti. ¿A qué ya ves? Ahí es mi pregunta. ¿Tú crees que la supera? No, no. No, no, para mí no. Sí, sí, la supera. Realmente para mí el Alfa se quedó enmendecido. Con la canción de... Con Farina. Con Farina. Eso rompió todos los esquemas, sonó en todos lados. Y todavía él no ha hecho otro éxito que haga lo mismo. El Alfa tiene muchas A debajo de la manga. O sea, yo escuché un Dembow en una página de un live que supuestamente él hizo. Dice que era una vaina dura. El de peso pluma, yo no sé con qué viene. Yo creo que el de peso pluma va a dar mucho de qué hablar. Porque la gente espera un corrido. Ahorita él viene a hacer un Dembow fusionado o hace una loquera. Van a dar de qué hablar porque no se sabe qué es lo que va a hacer. Sí, pero hay que irse a lo seguro. En el nivel que está Alfa, no puede aventurar con la canción. Hay que ver, hay que ver. No solo decide él, decide el otro artista que está en la colaboración. No, claro. Hay que ver también qué quiere peso pluma. Y qué anda buscando también aquí en República Dominicana. Peso pluma anda buscando el Sao. No, es que peso pluma va a buscar lo que hace el Alfa aquí. Dembow. Y si el Alfa está buscando lo que él está haciendo él. Bueno, dos colaboraciones. Ahora mismo peso pluma. Peso pluma que cante Dembow y el Alfa conmigo. No, pero el problema es que hay que díselo seguro. En estos momentos Alfa no está para aventurar en una canción. Pero independientemente de eso, a mí me gustó. Y volviendo, retomando lo del concierto de New York. De verdad, bacanísimo que el Alfa salga en escena. Hay que darle el mérito a Tokicha. Señores, Tokicha salió y esa vaina se vino abajo. Creo que incluso fue más impactante, guardando la distancia, la salida de Tokicha que la salida del Alfa. Es que va a ser más impactante. Sí, porque es la primera vez que ella se presenta con él. Y aparte de eso, ¿cómo estaba vestido? No, 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 no. Tú tienes como algo con eso. No, no, Tokicha, hermana. Para mí, la del Alfa tuvo más impacto que la de Tokicha. Bueno, yo me estoy basando en la bulla del público. Eso que yo me baso también. Para mí, la del Alfa tuvo más impacto. El Alfa tiró una chaqueta también. La tiró al público. Me gustaría saber lo que nos siguen. ¿Cuánto cuesta esa chaqueta? Debe ser cara. Bueno, hay pocas. Hay pocas. Él dijo que hay como nueve, creo que en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta la chaqueta? Que te dejen en el comentario. Atención a lo que sigue en moda. ¿Cuánto cuesta la chaqueta ahí debajo? ¿Tú viste la participación de Tokicha? Sí. Pero ella tiene la ropa normal. Yo veo que él está diciendo. Es que este muchacho tiene problemas. Tiene como un machismo. ¿Cómo que normal? No te encanta andar en cuera. Oh, oh. Y yo sea un papi. Ah, pero tú no puedes ir para Miami. Que allá en Miami las mujeres andan sin sostén ni nada. ¿Tú has ido, amigo? No. ¿Tú ves? ¿Cómo tú sabes que andan así en Miami? ¿Tú sabes la película? Bikini. Bikini. ¿Qué sostén? No, pero Tokicha y Alfa fueron las estrellas de la noche. Respetando a todos los bodys que fueron. Sabemos que en la página dominicana solamente subieron la participación de ellos dos. Porque son talentos de aquí. Pero estuvo Casper. Estuvo Neo también. Brian Mayer también. Brian Mayer. Que fue en esa presentación que Anuel se iba ahí con tú y el motor. Ah, esa fue. Sí, fue ahí. Se le quedó acelerado parece el motor. Le topó sin querer al motor y ese motor tiene una fuerza y ya tú sabes. Se iba para abajo. Entonces, canción Rochi, Alfa y Anuel. ¿Les gustaría a los que están en esta cabina? Claro. Sí, claro. A mí me gustaría. Es un aporte grandísimo el movimiento. ¿Tú crees? Claro. Rochi, Alfa, Anuel. En los comentarios, vamos a hacer una prueba. Todo el que vio este video, en los comentarios, escriba. ¿Está de acuerdo con que se dé esta colaboración? Rochi, Alfa, Anuel. ¿Y qué tipo de dembow? ¿El dembow que hace Rochi o el dembow que hace el Alfa? ¿Qué son diferentes? Ah. Ojo, el dembow que hace Rochi. Porque rico, que ahí van los ricos. ¿Es el dembow del Alfa? Es el dembow del Alfa, sí. El dembow de Rochi es más calle, más bajo mundo. Sí. ¿Cuál tú quieres? No me estás mirando raro, que te veo de una vez pasando paño tibio. ¿Cuál dembow a ti te gustaría? ¿No? ¿Te no le gusta hablar para no calentaje con Alfa y con esa gente? No, no. ¿El dembow? 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 ¿El dembow es el dembow? ¿El dembow es el dembow? Exacto. Ok. A mí me gustaría que sea el dembow de Rochi, pero con la comercialización del Alfa. Que le entreguen ese disco para que Alfa lo bregue para aquel lado. Ah, eso sí. Es que eso también depende mucho del coro y la melodía que hace que las cosas se vayan a otro nivel. Yo entiendo que debería ser como 50-50. El chanteo de Rochi y el coro del Alfa. No, no. 95-25-50. Tú sabes que entra ahí también en la parte de Anuel. Anuel últimamente está más comercial. Está más comercial, no está tan calle. Si entra en lo comercial, la actitud de Anuel. Con la actitud del Alfa en el comercial también. Y el tigreaje de Rochi. Y el tigreaje de Rochi, sin ojo, sin Anuel perder su esencia de la calle. Eso sería un palo. Anuel está melódico, melódico. Anuel todo lo que tira es... No, pero se le está pegando, le está funcionando. Porque la tiene el mejor haciendo melodía ahora mismo. Sí, entonces le está funcionando, pero no... Tiene pegada varias canciones. Tiene una con Eladio, que está muy pegada. Tiene la que hizo a Karol G, a Fade, que está sonando. Censurada, así en las emisoras, casi uno no entiende. Pero tiene esa. Hay otra más que está sonando. Más rica que ayer. Más rica que ayer, esa es. O sea, para tú tener tres canciones ahora mismo metidas en la radio, tú estás pegado, full. Mejor que ayer, tiene Más rica que ayer. Mi ex. Eh, sí. Y la otra. Sí. La de Ladio. Ah, la de Mesías también, Trippin. Bueno, cinco canciones. Anuel está en su mejor momento en República Dominicana. Que baje. Y que las canciones que tiene con Yailin, que me dicen que son varias, muy buenas. Que la suelte. Que se motive y suelte una. Que se motive. Para que no demorba a nosotros para hablar y vaina. Claro. Bye, bye, hablamos. Chau.